Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor La presencia del pastor Andrés Fernández Amén ¿Está bien? Bien ¿Está bendecido? Prosperado y es victorio Muy bien El tema de esta noche, prestele atención, amigos hermanos televidentes Ladrones que nosotros mismos introducimos en nuestra casa Así es Yo me quedo sorprendido Sí, así es ¿Cómo es eso? Hay un verso de la palabra del Señor Primero, gracias por la oportunidad, verdad Un hermoso programa, una hermosa agrupación ¿Cuánto anhelaría tenerla en la iglesia a todos allá? ¿Hagan una invitación? Va a haber que hacer una invitación especial ¿Cuándo usted va a pastorear? Domingo en la mañana y miércoles en la noche Él quiere que usted vaya domingo en la mañana y miércoles en la noche Ya lo sabe Sí, pero yo quiero que vaya usted Comenzá por la red con usted Esa adoración está preciosa, de verdad que sí Adelante La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10 Que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir Así es Pero Cristo ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Amén Siempre que los ladrones entran a nuestra casa viene con tres propósitos O mata, o roba, o destruye Actualmente nosotros vivimos en una temporada donde está la moda Que un ladrón se aparezca no solamente en la casa, sino en cualquier lugar Y pueda matar, pueda robar o pueda destruir Pero muchas veces sin darnos cuenta en nuestras vidas Nosotros permitimos ladrones también que entren Como por ejemplo, nosotros permitimos un ladrón que se llama las deudas Y una de las cosas que muchas veces permitimos entrar a nuestra casa, a nuestra familia Son las deudas, a tal punto que esas deudas nos llevan a un nivel que trae destrucción en la familia Esas deudas nos enredan tanto que nos producen enfermedades A tal nivel que muchas veces la familia termina separada, entre otras cosas Por lo tanto es importante tener cuidado cuando nosotros permitimos enredarnos con deudas en nuestras vidas Que son peores que un ladrón que llega a la casa Porque el ladrón se puede llevar a un televisor, se puede llevar a un radio Pero una enredadera de unas deudas en nuestra casa puede permitir un divorcio y hasta una destrucción familiar Muy bien Eso es lo primero ¿Por qué para el mundo secular, el mundo de la carne Es más fácil vivir con el ladrón que vivir con el huachumán, que es Dios? Lo que pasa es que la persona, no hemos aprendido a darle la oportunidad a Jesús Que sea Él que entre a nuestra vida y a nuestra casa Porque si Jesús entra a nuestra casa, dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir Pero Cristo entra a nuestra casa para darnos vida y vida en abundancia Si nosotros le permitimos a Él entrar, es lo que va a traer un cambio y una transformación a nuestra vida y a nuestra familia Si el matrimonio no funciona, Cristo lo puede cambiar Si las deudas están, pues, que nos están ahogando, Cristo no puede cambiar Y nosotros tenemos mucho testimonio en la iglesia de personas que han estado muy enredadas en deuda Vienen a los pies del Señor y el Señor les cambia y les transforma Muy bien Muy bien Otras de los ladrones que nosotros permitimos entrar a nuestra casa Son las perversidades Muchas veces nosotros permitimos, Javier, entrar a nuestra casa Lo que tiene que ver las fornicaciones, los adulterios, la pornografía Muchas veces nosotros sin darnos cuenta a nuestros hijos, a horas en que los padres están durmiendo Ellos están en otra cosa Y nosotros permitimos entrar todo esto a la casa Un esposo que lleve adulterio y fornicación a la casa Eso es peor que un ladrón Por eso le hemos puesto a los ladrones que nosotros mismos permitimos que entren a nuestra casa Que le abrimos la puerta Que le abrimos la puerta Y cómo no hablar de la violencia Que hoy en día está acabando en los hogares Están destruyendo los matrimonios, la familia Por lo tanto es importante que nosotros podamos reconocer y darnos cuenta Que esto lo que está trayendo es problemas a nuestra casa, problemas a nuestra vida División a nuestra familia Pero si nosotros permitimos que Jesús entre Como una ocasión que un ladrón llamado Saqueo Le permitió la entrada a Jesús a la casa Pero la Biblia dice que cuando Jesús salió de la casa Transformó la vida de Saqueo y la vida de su familia Y Saqueo terminó diciendo Todo lo que yo le he robado a la gente Ahora se lo voy a devolver cuatro veces más Porque cuando Cristo viene a nuestra vida Lo que hace que trae un cambio y una transformación Los pasos primeros Dos pasos Para cerrarle la puerta al ladrón En nuestras vidas y en nuestros hogares Primero tomar la decisión La decisión de que si estoy engañando a mi esposa Que es un ladrón bien terrible No hacerlo Primer paso tomar la decisión De dejar todas aquellas cosas Que nos están permitiendo O que nos están engañando Y nos están dando a entender De que en ese camino vamos bien Si yo no conociera fielmente la palabra de Dios Dijera que usted habló con Loli El de esta aquí Es verdad Y hablando de Loli Loli a partir de la próxima semana Ya que va a ser de segmento Correcto Sí, pastor gracias Déjame decirle que ella tiene una gracia muy especial Loli Sí Y las veces que nosotros hemos venido acá Se refiere a ella, ¿verdad? No, no, yo digo Loli Mi esposa Ah, yo pensé que era ella Pero si usted ve Si Dios puso a usted otros ojos Para ver gracia en ella Bendecida Pero yo le digo que ella tiene una gracia especial De verdad que sí Y no con malos ojos Sino con buenos ojos ¿Qué gracia usted en ella? Veo en ella que Dios tiene algo muy especial Creo que al igual que Jeremia Que Dios lo eligió desde antes a la fundación del mundo También la tiene diseñada ella también Sí Bueno, hija, rescatate Así es Pastor Dime la mano Permítame, permítame eso de Chico Udic Porque usted es un pastor moderno Sí, claro que sí Sí, usted es un pastor moderno Mire, pastor, quiero regalarle esto En nombre de Chico Udic De bendición Usted es en la línea Salvatore Galiano Como usted es Aguilucho, ¿verdad? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que lo estoy comprometiendo, pastor? Bueno Quizá hoy me arrepienta ¿Usted es así? Sí, tengo uno así precisamente Lo traje de Miami Y como Miguel Poyano Lo que sí, el color de la pelota Es así que le gusta Sí, azul Ok Pues mire, para que usted sepa Y esté consciente Dios es tan grande Que le puso el azul abajo Y era muy de arriba Yo lo voy yo arriba Gracias, gracias Dios te bendiga Gracias, gracias Dios te bendiga Eso con amor y bendición de Dios Lo recibo, muchas gracias Juan Carlos Una cámara ya Una cámara ya Dios te bendiga mucho Amén Arileide Todo el que viene aquí Con conocimiento de Dios Te dice lo mismo Desde Obanda, Rolón Hasta ese caballero Amén Ubica tu fe Juan Carlos, ¿cómo estás? Contentísimo, Nelson De estar aquí Contentísimo, de verdad Un alto honor que esté con nosotros El honor es mío ¿Tú radicas en Santiago, Juan Carlos? Yo soy de Esperanza Amado Valverde Pero tengo ya 24 años Radicado aquí en Santiago En Santiago ¿Tú vives aquí en Santiago? Sí, vivo aquí en Santiago ¿Y quién te hizo esa música? ¿Qué me hizo? ¿Quién te hizo esa música? Bueno, parte de la música mía La ha hecho Ramón Orlando Otros, Angelo Puerto Plata David Landestoy Tú sabes que es de Hermano Sí, David Landestoy Mi hermano también O sea, ya tenemos 24 años en esto Y te conocí, por ejemplo La parte del Uno lo dijo que hice Ahí yo te conocí a ti Que fue con Luis Vargas Cuando tenía la plaza ¿Ya te acuerdas? Ah, sí Supremo récord Que allá yo te veía mucho O sea, te conozco hace muchos años Y tu esposa Loli Que es mi hermana Te bendigo Yo también te quiero Nelson Loli quiere invitarte A su iglesia también Oh, claro Ese pastor Tejada Es mi amigo Ese es mi hermano Cuando guste Yo te bendiga Gracias por darnos tu honor En este programa Gracias a ti Nelson Te queremos mucho Te conocí La primera vez que te vi Fue en Canal 7 ¿Te acuerdas? Sí Recuerdo esos inicios tuyos Bien difíciles Que bueno ha sido Dios contigo Amén Dios ha sido muy bueno contigo Excelente Se pasó Sí, porque alguien dijo Que Dios no es bueno Sino que nada más sirve para eso Para ser bueno Gloria a Dios Así es Dios te bendiga Juan Carlos Te quiero Nelson Juan Carlos Polanco Buenas noches Ay, hombre Vamos todos juntos Alabar a Dios Levanta tus manos Y también tu voz Echa a un lado tus penas Y también tu dolor Se rompen las cadenas Cuando tú alaba a Dios El yugo se pudre A causa de la unción Por eso mi hermano Alaba a tu Señor Y es verdad Y esto es música de mi tierra Pero con letra del cielo Sé que Él me ha hecho libre Por eso yo le alabo así Los ángeles del cielo Ya se preparan Tu alabanza al trono Ellos llevarán Alaba y alaba A tu Salvador Porque así tu gozo Será mucho mayor Ahora vemos todos Al gran Rey del cielo Y Él llenará Nuestro ser entero Y yo me gozo Porque la alabanza a Dios Derriba los muros Y es verdad Y si respiro Tengo que alabarle Porque para esto fui hecho Con todo Con todo Con todo Con todo Ay, hombre Y yo me gozo Ángeles y querubines No se quedan atrás Alaban y alaban Por la eternidad Cuando tú le alabas Los demonios tiemblan Y el enemigo Tiene que correr Porque en la alabanza Si que hay poder Por ella es que el diablo Tiene que Sacaría, compadre Oye, diablo Huye, huye Porque vengo con el arma Que te da por la cabeza La alabanza al Dios Vivo Hoy tú vas a ver Cómo todo cambia Porque con la alabanza Se gana la batalla Con tu alabanza Caerá la unción Y ella romperá Toda maldición Con tu alabanza El cielo moverás Y en un hombre nuevo Te convertirás Y es verdad Y ahora vamos todos Con el pasito De machucar al diablo ¡No el mundo! 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 ¡No el mundo!